Y con bar de gallina en la colonia Impulsoras ¡Qué! ¡Vaya para los hombres de negro! ¡Vamos a bailar, rico! ¡Oye! ¡Qué rica la cumbia! ¡Qué rica la gaita! ¡Ahí! ¡Vaya para los gemelos y la roca! ¡Ahí va! ¡Vaconeros de la línea 9! ¡En Santos! ¡Allá para Mesegado de los Chamacos y mi niño, el Beto! ¡Oye Beto! ¡Ahí! Yo te quiero porque quiero Y te quiero de verdad Saludos a los de Isla Huaca ¡Vámonos, Ricky! ¡Y se ha de costar la vida! ¡Chicos locos activos! ¡A mí no vale nada! ¡Ay! ¡No te importa es que te quiero! ¡Activos PBC! ¡Anda! ¡Vale! ¡Uy uy uy! ¡Uy uy uy! ¡Uy para el combo del macho nueve! ¡Ah! Es de Chipotes de la banda del 12 Hermano de mi compadre en Boca ¡Oye! ¡Vamos para la familia Linares! ¡Para mi compadre David, Enrique y Ignacio Linares! ¡Ese Calambres! ¿Ya salió del oriente el Calambres? ¡Pues otro! ¡Oh! ¡Para el cartel 17! ¡Los Petardos! ¡Para la familia Linares y los Latin Brothers! ¡Vamos a bailar! ¡El club de los parrandalocos! ¡A darle Chucho y la banda de la Coyota! ¡Ahí llegó el pibe! ¡Yo te quiero porque quiero! ¡Y te quiero de verdad! ¡Para la banda de los malosos de Santo Domingo! ¡Aunque no te pasa! ¡Ahí! ¡Si me ha de costar la vida! ¡Ha llegado a mi cercano los cibochangos! ¡Para la banda de las águilas! ¡Gonzalo Vega! ¡Mira qué rico! ¡Para sonido Charri! ¡Hermano Esperanza Esláhuac! ¡Mira qué rico! ¡Venga! ¡Venga la gaita! ¡Ahí estamos en el chino! ¡Vamos a bailar! ¡La Mable y el Charri! ¡Para el Puchunga allá en el oriente! ¡Para el Puchunga allá en el oriente! ¡Para el Puchunga! ¡Ahí! ¡Y te quiero de verdad! ¡Ha llegado a Bajado Luis el de las Pechugas! ¡Luis el Chipiturco! ¡Qué bonito! ¡Viva de costar la vida! ¡Para mí no valida! ¡No se importa en que! ¡Para la voz de Rola del Mayini sonido yemayá! ¡Mi doble! ¡Mi esposa Socorro! ¡Adelio Chumabuertes! ¡Azábala Majado de Sobas! ¡De Chimalhuacán! ¡Mira qué rica gaita! ¡Los nacidos para nacer nacidos para bailar! ¡Azímoné! ¡Danos a conocer! ¡Mexican Power y los chicos serios! ¡Oye! ¡Los Reyes de la Papaya! ¡Puro cumbiambero! ¡Ándale para los guanos! ¡Familias Sicarios! ¡El Chencho, los Caranayas! ¡San Felipe de Jesús! ¡Ahí! ¡Para todos los niños Arcoíris de Tepa Hidalgo! ¡A la gemela Marisol y Maribel! ¡Vamos dice! ¡Yo te quiero porque quiero! ¡Y te quiero de verdad! ¡Para el colmo del macho 9! ¡Aunque no consiga nada! ¡Para David de Sobido Crens y Latino! ¡Ahí está la dinastía Bonsai! ¡Chicos locos de su canal en el Iman! ¡Para que te quiero! ¡Ajá! ¡Esa es mi voluntad! ¡Para Ana! ¡En la Magdalena Curhuacán! ¡Para mi compadre el corus! ¡Para no está de pinche borracho! ¡El dijo del Simometo el corus! ¡Ahora qué! ¡Y el Manolo! ¡Azá para el Chivo de Santa Paneosa los Tepé! ¡Es el famoso hostigoso! ¡Para Melody, su nena y Yasmin! ¡Puro Mickey! ¡Puro Mickey! ¡Pica la gaita! ¡La banda de la Barranca Salsera! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Allá en Tolujita la Bella! ¡Tolujita la Bella! ¡Mira qué sabor! ¡Eran los cachondos misteriosos de Pachuca la Bella! ¡Ándale Morusa! ¡Pásame este saludo! ¡Oye qué rico! ¡Ahora mi compadre Gerardo y los famosos de la noche! ¡Es San Juanico! ¡A poco más chingón tú! ¡Hasta adentro! ¡Ya te saltó, Carmen! ¡La banda Marihuana de las canchas! ¡Hazen pañar, güey! ¡Vamos a bailar, eh! ¡Julio! ¡Azá para Leiva, el ferido de la Arbita Zaragoza! ¡Yo te quiero porque quiero! ¡La banda Marlosos! ¡Ahí! ¡Te voy a seguir queriendo! ¡Vamos a González Rico para los Ancelitos! ¡Para MBA! ¡Y me haré costar la vida! ¡Azá para Mauricio de San Oreso! ¡Para los monjes juniors de San Miguel de Otongo! ¡Ese pato! ¡Esa es mi voluntad! ¡Vámonos! ¡Qué bonita gaita! ¡Para mi niño Choche y el peluchín! ¡El burra! ¡Ya lo sacaron de la anexa el burra! ¡Ya se va! ¡Para el Camara y el Chay de Curhuacán! ¡El Gorritas! ¡Allá en Ciudad de San! ¡Gorritas! ¡Ahí está el tremendo Paul! ¡Organización ORX! ¡El cubano es el bichón! ¡Y mi compadre Greñas! ¡Se va! ¡Oye! ¡Para Ramón de Gerta Blanco! ¡Y sus sindicales! ¡Sí! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Vamos a vender el Compacto terminando este tema, lo vamos a vender del lado izquierdo Y vamos a regalar calcomanías a la venta del Compacto, usted lo puede comprar Y le vamos a regalar calcomanías También a la gente de La Racona 28 de septiembre Deportivo Morelos Las Estrellas de La Racona Sibonet, Yambao, Pancho Son clave de oro, fascinación, el ron arco iris Rumba, La Habana, Rumba Caliente Galé, Jasso y Latin Brother